El porteo es la manera natural de llevar a nuestros bebés con nosotros. Digamos que es algo que se ha venido haciendo desde siempre, o sea, casi que desde que surgió la humanidad, pues nuestros antepasados se dieron cuenta que era necesario cargar a los bebés consigo, siendo en ese momento incluso un tema de supervivencia. Y a medida que han pasado las sociedades y las culturas, pues se han ido diseñando diferentes sistemas para llevar a los bebés de una forma que ellos reciban lo que necesitan. Un bebé recién nacido lleva nueve meses en el útero de su mamá sintiéndose contenido, sintiendo calor, sintiendo la respiración de su mamá, los latidos del corazón de su mamá. Entonces cuando nacen, pues ellos sienten la necesidad y también fisiológicamente para sobrevivir necesitan eso mismo. Aparte de alimentarse, necesitan calor, necesitan sensación de contención y necesitan contacto. Se llama una bandolera. Es un sistema que viene, digamos, prearmado, ¿sí? Con una tela que es similar a la de los fulares tejidos y con unas anillas que facilitan que el portabebé ajuste. Pues ponérnoslo inicialmente, coloca de esta forma. Para ajustarlo bien es importante que inicialmente cuando nos lo pongamos las anillas queden en el hombro. Este es el hombro que va a llevar el peso, entonces tenemos que tener claro cuál de los dos hombros vamos a utilizar para ello. Si vamos a hacer caminatas largas o mucho tiempo, es recomendable si podemos y nos sentimos cómodas que digamos que variemos de hombro. Lo que hacemos es coger al bebé, lo ponemos así, digamos que lo dirigimos hacia el hombro contrario donde están las anillas y lo metemos por debajo de la bandolera, de esta forma. Para acomodarla bien lo que podemos hacer es sentarla, digamos, sobre la tela de la bandolera. Entonces la sentamos en la tela de la bandolera, ¿sí? Es algo que la bandolera la podemos utilizar adelante, a la cadera o a la espalda. Aquí vamos a hacer pues un nuevo adelante que es como lo más común. Entonces la ponemos hacia adelante, halamos el canto de arriba de la bandolera, ¿sí? En un bebé recién nacido que no sostiene todavía la cabeza, idealmente esto debe quedar más o menos hacia la mitad de la oreja, un poquito más arriba de la oreja. En ella que ya es más grande, ya sostiene la cabeza y quiere sacar los brazos, pues lo que hacemos es dejarlo usualmente hacia abajo de los brazos, digamos hacia la altura de las axilas, exceptuando si se duerme, que ahí sí pues lo subimos. Y luego ajustamos entonces, como les decía, utilizando las anillas. Entonces ajustamos el canto de arriba, lo corremos y halamos este canto. Si la bandolera está bien organizada, por así decirlo, va a corresponder al lado interno que tenemos acá. Es muy importante que cuando nos la pongamos verifiquemos que no se nos dé vueltas la tela porque si no, pues no nos va a funcionar bien. Entonces halamos, como vemos a medida que vamos halando, esto va ajustándose más. Entonces lo ajustamos de tal forma que nos quede el bebé bien puesto, lo cuadramos. Si quieren volvemos a verificar la postura. Como vemos, la postura ideal de un bebé es que sus rodillas estén un poquito más altas que la cola, que las rodillas estén abiertas, que las piernas estén abiertas. La cadera usualmente queda como un poquito hacia afuera, por así decirlo, como basculada la pelvis. Y un bebé más pequeño, lo que vamos a verificar es que la espalda esté como encorvada, como formando una sepa. Uno podría decir que el porteo es una herramienta, es la manera natural en la que deberíamos llevar siempre a nuestros bebés. Tiene múltiples beneficios, tanto para los bebés como para la mamá. Y muy importante a tener en cuenta, porque seguramente muchas personas nos lo van a decir cuando nos vean que llevamos a nuestros bebés así. Los bebés no se malacostumbran, ni se malcrían por tenerlos en brazos. Alzarlos y te van a verlos con nosotros. Es algo que ellos necesitan. Están programados y lo que esperan recibir al nacer es eso. Es el contacto, son los brazos de la mamá, es el cuerpo de la mamá y el porteo es una manera de darles eso a nuestros bebés, por lo cual.